Bienvenidos, hoy reflexiones desde la ciencia económica, tiene el gusto de presentarles al profesor economista Ángel Emilio Muñoz, postdoctor en economía pública y al economista Mauricio Manrique Miranda, Magíster Ender Garroyo, en nuestro programa Intervenciones Económicas de los Organismos Multilaterales, específicamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional en Colombia. Nuestra disertación, nuestra reflexión de hoy, está enmarcada en tres puntos específicos. El primero de ellos es entender los organismos multilaterales y cuál es su papel dentro del desarrollo de la región, específicamente, insisto, en Colombia. Posterior a ello, veremos más detalladamente algunos elementos macroeconómicos como la balanza de pagos, los componentes de ella y cuál ha sido la influencia que ha tenido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dentro de nuestra balanza de pagos. Finalmente, la reflexión de hoy termina con unas conclusiones y con un espacio de disertación y de preguntas para ustedes asistentes. Adelante, profesor. Bueno, para comenzar, yo diría que vale la pena hacer como una parte del recuento histórico, al menos desde cuando comenzó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dentro del escenario internacional y cómo estas dos instituciones se convierten o se hacen fundamentales en el transcurrir de la economía colombiana desde sus inicios en 1946, aún hoy, al 2020. Entonces, vamos a comenzar por citar al profesor Andrés Novi de la Universidad de Viena, quien afirma, quien afirma ese comienzo de Betton Woods y nos va a decir que tuvo origen en las ideas de John Maynard Keynes. Y esto es muy bueno, profesor, porque las personas del común creen de que la política de Betton Woods es principalmente una política neoliberal y achacan todos los problemas del comportamiento de la economía a raíz de la economía neoliberal. Y ahí creo, profesor Miranda, que se vuelve importante por lo siguiente, profesor. Primero, John Maynard Keynes, recordemos, le tocó la crisis del año 30. Total. ¿Cierto? Y en la crisis del año 30, él dio o escribió un libro que se llama sobre la teoría del interés general, ¿cierto? Sobre el dinero y abre la compuerta a una macroeconomía más ampliada. De hecho, profesor, la obra del maestro es 1936 y a partir de allí el alcance de la economía abre, digamos, la posibilidad de pensar en la microeconomía y en la macroeconomía. Hoy la macroeconomía es la que nos trae en la reflexión. Porque es el fundamento, como lo dice el profesor Mauricio Mandrique Miranda, es el fundamento de la economía, digamoslo así, la parte fiscal. Va a dar la parte fiscal, los principios fiscales mucho más profundos de los que ya se habían dado, se habían presentado, inclusive con la riqueza de las naciones, en el capítulo 5 de la riqueza de las naciones, allí hay esos fundamentos. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que el profesor Andrés Asnovic nos va a decir que la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, la creación del GAT, ¿cierto? Del sistema tarifario a nivel internacional, son producto de la reflexión de Keynes, que venía desde la crisis de los años 30 cuando escribe en su oratoria general del interés en dinero, ¿cierto? En el 36, y cuando escribe hay un texto muy hermoso sobre la paz, sobre la paz, que yo recuerdo que lo tengo aquí en la biblioteca, antes de la crítica a la economía clásica, Keynes escribe el texto sobre las consecuencias económicas de la paz. Y en las consecuencias económicas de la paz es donde nosotros encontramos parte de estos principios, donde él está proponiendo cómo salirle a la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, tanto a la crítica a la economía clásica, como en las consecuencias económicas de la paz. John Maynard Keynes va a trabajar al menos cuatro ideas fundamentales en sus disertaciones en el Congreso o en la Cámara de los Olores en Inglaterra. Y la primera de ellas es la construcción de un Banco Central Mundial, que se va a dar con la Comunidad Económica Europea, se va a dar con la Comunidad Económica Europea y eso va a ser producto del siglo XXI, de los primeros años. Y a partir de ahí es donde nosotros hoy, haciendo una elipsis de tiempo, entendemos el papel hoy del Banco Central, de un banco totalmente descentralizado, autónomo e independiente, pero son recomendaciones desde el paradigma anterior, como tú bien lo dijiste profesor, desde el paradigma keynesiano. O sea, que no tiene que ver con el neoliberalismo como muchos autónomos. Sí, como algo exclusivo, que hay partes sí, hay partes sí, pero que no puede decirse de manera tajante que es un producto del neoliberalismo, ¿no? Porque es que esas ideas fueron promulgadas, formuladas inicialmente por John Maynard Keynes. Entonces, John Maynard Keynes propone la creación de un Banco Central Mundial que fuera capaz de conducir globalmente la liquidez y fuera responsable del apoyo con excedentes a países con excedentes de exportación. Y eso es muy importante porque él va a promulgar o va a pensar una idea de subsidios a los países que tienen, son deficitarios en su balanza de pagos, principalmente en la balanza de capitales o en la balanza de cuentas corrientes. Entonces, ahí va, ahí va a mostrarlo. Recordemos algo, para, digamos, para definir la balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento que tiene cada país, la balanza de pagos, digamos, que registra en las cuentas nacionales nuestras, tiene dos cuentas principales, que es la cuenta de capital y la cuenta corriente. En esa cuenta corriente, pues entonces, digamos, se registran todas las transacciones de bienes y servicios más las transferencias. Correcto. Y en la cuenta de capital, entonces, encontramos, como bien su nombre lo dice, es un análisis más financiero o una subcuenta de la cuenta financiera, donde hace parte las reservas internacionales. Gracias, profesor. Ese es un concepto que vale la pena porque es acuñado por John Maynard Keynes. ¿Cierto? Esos principios, esos principios de John Maynard Keynes. Entonces, miren, la primera idea de John Maynard Keynes fue la creación de un banco central. ¿Listo? Ese banco central sería un banco central mundial. ¿Cierto? Sí. Un banco central mundial. Porque nosotros tenemos banca central, por ejemplo, en el caso de Colombia de 1923. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, sería el banco central mundial, que es la primera idea, la creación de una moneda única a nivel mundial que facilitara el manejo cambiario. ¿Cierto? Allí eso es importante. Pero John Maynard Keynes va mucho más allá. John Maynard Keynes va mucho más allá. John Maynard Keynes, en la segunda gran propuesta que él establece, es un fondo para la reconstrucción y el desarrollo. También llamado, o conocido hoy, desde el 1946, como el BIR. El banco, o Banco Mundial. O el Banco Mundial, sí. ¿Cierto? El BIR, que es el Banco para la Inversión, la Reconstrucción y el Desarrollo. Ahora llamado Banco Mundial. Que era principalmente, que inicialmente hemos pensado, en la reconstrucción de la Europa, de las posguerras. O sea, también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, ahí queda algo que es la segunda idea. Y la tercera es la creación de un organismo internacional del comercio, que es ocupada por la estabilidad de los precios, de los bienes de exportación estimados. Fundamental. Fundamental. Es importante aquí, profesor, qué pena. Hay un concepto que vamos a empezar a incluir dentro de la revolución de hoy. Y es el concepto de la tasa de cambio. Es importante, cuando el profesor nos estaba hablando de los precios, es entender de los precios relativos. Es decir, buscar cómo los términos de intercambio, de un país a otro, no vayan a desmejorar. Que era, digamos, lo que Keynes, en su momento, propuso. Profesor, adelante. Y ese concepto es muy importante cuando Keynes lo está hablando para los bienes primarios. Si Keynes lo pensó para los bienes primarios, los bienes primarios de la economía son los bienes agrícolas. Es decir, Keynes entendía muy bien lo que dentro de la economía llamamos el fenómeno de la telaraña. Y ese fenómeno de la telaraña se presenta en los países principalmente agrícolas. Y el fenómeno de la telaraña se presenta en los países principalmente agrícolas. Es que cuando no hay cosecha, los productos agrícolas tienen un gran precio. Y se muestran como productos rentables ante el campesino. Pero cuando se viene la cosecha, esos productos caen rápidamente de precio y pueden llevar a la quiebra a más de un campesino. Entonces, cuando Keynes lo plantea, en ese banco mundial, en ese banco o en ese fondo central mundial para la reconstrucción y el desarrollo, es pensando en los países productores de bienes primarios. En los países productores de commodities. que son más vulnerables a la caída de los precios. Correcto. A la caída, vuelvo y repito, por el fenómeno de la telaraña. Que inicialmente, que después fue promulgada por la teoría neoclásica. Ese principio, o sea, sí es de la teoría neoclásica. Es el neoclásico. Pero que está tomando de la idea de Keynes total. Ajá. La cuarta idea de Keynes fue un programa de créditos blandos. Lo que él llamó el Soft Aid Program. Es decir, un programa de subsidios blandos. Ese programa de subsidios blandos está poderle prestar a las economías agrícolas, cuya riqueza, que son más vulnerables al comercio internacional. ¿Cierto? A la caída de los comercios internacionales. Entonces, es un programa para que estas economías, a través de esos subsidios, pudieran mejorar. Y eso va concatenado con la primera idea. La construcción de un banco central mundial, capaz de apoyar a los países con excedentes de exportaciones. Para que esos excedentes de exportaciones de la balanza de pagos. No. Se pudiera crear un fondo para ayudarle a los países en vías de desarrollo o con déficit en la balanza de pagos. Con déficit en la balanza de pagos. Para que pudieran salir, ir saliendo. Es decir, la idea que iniciara desde el ámbito, desde el campo de lo global, no está pensada exclusivamente como apoyo a los países desarrollados en desmedro de los países en vías de desarrollo. No era acabar con los países desarrollados. Llevarlos a ser paupérrimos. Si no, por el contrario, ayudarlos a que su economía internacional, su balanza de pagos pudiera mejorarse. Y para eso son esos subsidios. Ahí es donde está la importancia de John Maynard Keynes. Es de su profesor Keynes, recordando que su gran obra en 1936, básicamente la crisis 29 y 30, ¿cierto? Hoy, digamos que él, esas ideas, es lo que hoy nosotros entendemos el por qué o cuál debería ser la razón de ser de estos rengos multilaterales. Es decir, él se adelanta a entender en una posible crisis nueva, saliendo de la del 29, para evitar una caída en los términos de intercambio y una crisis financiera como la vivida en su momento. Entonces, él apoya esas ideas de las cuales usted escribió. Las ideas, digamos, de un fondo que potenciara a esos países que tuvieran una balanza de pagos buena. No digamos, eficiente o atractiva, que fuera buena. Adelante de pronto. Listo. Entonces, miremos bien lo siguiente. Para 1944, ya se va a crear el Banco Mundial y se crea el Fondo Monetario Internacional. Colombia hace parte de uno de esos 44 países iniciales que apoyaron la creación del Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, que a lo largo de la historia, ese planteamiento inicial tan lindo de Keynes, de la teoría keynesiana, se haya desvirtuado, es otra cosa. Pero la idea de Keynes, de la creación del Banco Mundial, de la creación del Organismo Internacional de Comercio, hoy conocido como GATT, o como Organización Mundial de Comercio, en el 92, que surgió en el 92. Sí. Y, aunque el GATT salió en el 48, porque siguió para hacer una rehabilitación de la economía europea saliendo de la posguerra. De la posguerra. El Fondo Monetario Internacional va a pasar a ser un organismo que va a servir al control de la política monetaria a nivel internacional. Va a ser como una especie de organismo multilateral. Muy importante. Porque el Fondo Monetario Internacional no es un banco, es un fondo. Y como fondo, los países miembros van a aportar recursos que van a dejar como guardados dentro del Fondo Monetario para ser usados ante eventualidades financieras, ante crisis económicas financieras, o ante recesiones económicas financieras, que puedan llegarse a presentar. Y el Fondo Monetario le puede entregar a usted lo que usted tenga ahorrado y hasta dos veces más el monto ahorrado. O sea, le puede prestar las otras dos. A la tasa de interés más bajita del país que en ese momento rica. Para nuestro caso, podríamos decir una DTF, una tasa de interés de depósito a término pico, que reúne el comportamiento de los ETs de los últimos 60 meses. Perdón, de los últimos 60 días. ¿Cierto? DTF, que es el promedio de la DTF. Entonces, ¿dónde está aquí la importancia? La importancia es que Colombia puede pensar lo siguiente. Si tengo una crisis financiera como la de la década del 80, donde uno llega a liquidación de bancos cooperativos en Colombia, si hay una crisis financiera en este momento en Colombia, y esa crisis puede durar tres meses, ¿cuánta plata necesito yo para amortiguar la crisis durante esos tres meses y volver a tomar senda de crecimiento? Es decir, si hoy surge la crisis, vamos a suponer que me puedo demorar 90 días en restablecer el desequilibrio económico, entonces, ¿cuánta plata necesito? Es como cuando yo pienso en... ¿Qué dijera yo, hombre? En el capital de trabajo de una empresa. ¿Cierto? Una empresa necesita capital de trabajo, entonces una empresa dice, si no me está ingresando por cuentas, por cobrar el suficiente dinero para poder pagar lo que debo, ¿cierto? Si tengo esa crisis, entonces, por tres meses, ¿cuánta plata necesito para poder seguir pagando salarios, comprando materia prima y continuar el proceso de producción? Ese capital de trabajo. Entonces, esa es la plata que Colombia tiene ahorrada en el Fondo Monetario Internacional. Y la otra plata que de pronto desee Colombia, que le preste el Fondo Monetario Internacional, está sujeta a que el Fondo Monetario haga un análisis macroeconómico de las causas o de las razones de la crisis y ayudarle al país que está en crisis a través de políticas, de programas macroeconómicos de ajuste para cerrar, digámoslo así, esa pérdida de capital, esa pérdida de capital, y eso es importante. Pero entonces, aquí viene otro tema, profesor, el tema de cómo nosotros, en Colombia, a partir de esos, digamos, desequilibrios en balanza de pagos, nosotros, el Fondo Monetario nos ve viables porque había una balanza de pagos donde él podría pensar en los empréstitos y en los bonos. Entonces, ¿cuál ha sido el papel del Fondo Monetario del Banco Mundial en Colombia frente a los bonos? Correcto. Digamos, un buen punto de equilibrio en esa década de los 80. Sí, y vamos a ir allá. Yo quiero, allá tenemos que llegar, pero quiero irme como al menos desde que surgieron estos organismos multilaterales. Es decir, mostrar esa parte histórica y ya después podemos hacer una mirada a los datos macroeconómicos de la balanza de pagos. Claro. ¿Cierto? Entonces, hacer como esta parte, este pequeño recorrido, aunque puede ser a veces largo, pero que es bueno que entendamos. Porque es que, a ver, a veces la gente ve el Banco Mundial como algo nocivo. Como el enemigo. Como el enemigo. Como el enemigo. El Fondo Monetario Internacional como el enemigo. Y cuando uno revisa los papers, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al Banco de la República. Para estabilizar los déficits en la balanza de cuenta corriente. O en la balanza de servicios. O en la balanza comercial. O para reducir las presiones inflacionarias. O los altos crecimientos de la tasa de cambio. ¿Cierto? Esas recomendaciones han sido un papel fundamental del organismo multilaterales en América Latina. De pronto, Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, ha logrado mantener como esas buenas relaciones con estos organismos multilaterales. Es decir, el organismo multilateral, de acuerdo a los documentos que uno alcanza a leer, que reposan en la hemeroteca del Banco de la República. ¿Cierto? Cuando uno ve esos documentos, cuando uno los lee, uno se percata de que hay una escritura respetuosa de las autoridades económicas locales. Porque así como el FMI envía una recomendación, el Banco de la República aprueba o desaprueba. Y en ese aprobar, en ese aprobar, no se notan palabras fuera de tono. O amenazas. O condicionamiento. O condicionamiento. Tiene que volver y decir, nosotros vemos, estimamos, de acuerdo a lo que se observa en Colombia y en otros países de América Latina y en Europa. Creemos que esto puede repercutir de la siguiente manera y puede traer los siguientes problemas. ¿Por qué? Porque el FMI y el Banco Mundial manejan estadísticas en el ámbito internacional. De casi todos los países de América Latina. De los países de Europa. Es decir, tiene una visión más global, más integral, mejores datos estadísticos, macroeconómicos, para tomar un análisis. Que pronto el de Colombia puede estar más limitado, puede estar más, tener menos robustez. Tener menos robustez. Entonces, estos se convierten en una especie de asesores. Y esa es una de las principales, diría yo, en Colombia, de la intervención. Es decir, yo quisiera, profesor Mauricio Manrique Miranda, que la gente nos entendiera en lo siguiente. Que no crean de que la única participación del FMI y del Banco Mundial es solo en préstamo de dinero. Es solo financiero. Sino que también hay discusiones teóricas. Discusiones teóricas de la economía a nivel internacional. Y de lo que puede ocasionar la crisis en un país, ¿cómo puede repercutir en otros países? En la región. En la región. Correcto. Y eso es importante, que a veces la gente se le olvida. A veces se identifican en estos organismos multilaterales una relación de dependencia, una relación de dominación del centro a la periferia. Pues es otro tema que no ha lugar en este momento. Pero eso es, digamos, lo que el ciudadano ya que maneja y conoce acerca de los organismos multilaterales. Y tampoco nos podemos olvidar que es que las recomendaciones de estos organismos multilaterales son nuevas. Sí. Antes de la crisis del 29, ya nosotros teníamos la misión Género. Correcto. Correcto. Sí. Y vamos a mostrar eso. Vamos a mostrar, justamente, dado lo que el profesor está diciendo, vamos a comenzar, digámoslo así, con este tema. Bueno, después de la crisis de abril del 48, y recuerden que Colombia tuvo una crisis muy fuerte, que fue la del caritanismo. La del caritanismo. ¿Cierto? La del 9 de abril. 9 de abril del 48. Y, para esa misma fecha, se estaba acelerando la organización de Estados Americanos, en Colombia. Que hubo que desplazarla de Bogotá y llevarla para las afueras de Bogotá, para poderse acelerar. La crisis del 48 va a ser una crisis muy fuerte en la economía colombiana, que va a implicar pérdidas dentro, en la producción. Estamos hablando de una economía, aún muy agrícola. Estamos hablando de una economía que ya venía un poquitico mal, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La caída en las exportaciones, porque estos países estaban inmersos en una Segunda Guerra, que termina en el 45. Ya después, va a venir el 48 en Colombia, y en esa etapa del 48, comenzando el 48, es cuando muere Jorge I.S. Gaitán. Entonces, en algunos, esto va a llevar a que el Fondo Monetario va a plantear, como quien dice, unas posibles soluciones. Y, primero, el Fondo Monetario Internacional le reconoce a Colombia su buen desempeño macroeconómico. De hecho, porque ha logrado mantener una inflación controlada. Recordemos que el Banco de la República nace en 1923, y, más o menos, el Banco de la República, hasta 1945, tenía como una función principal, era el control de la inflación. Correcto. El control de la inflación. Era como un papel fundamental, y era un organismo privado. El Banco de la República no era público. No era público. Era un banco privado. Privado. Era un banco privado. Entonces, de acuerdo al fondo, para 1948, a raíz de la crisis que se dio inmersa a Colombia, una crisis política fuerte, entre las medidas necesarias para reducir la inflación, por el desabastecimiento de los productos, porque estamos hablando ya de una inflación, pero por un shock de demanda. Hay un desabastecimiento, ¿cierto? Y un déficit en cuenta corriente, que para tratar de reducirles, el Fondo Monetario le va a pedir a Colombia reforzar los controles cuantitativos a las importaciones. Es decir, encarecer las importaciones. Encarecerlas. Segundo, aumentar los impuestos a la venta en moneda extranjera. Eso es estimular la demanda de la...